Acompañado de colegas y amigos como Alfonso Cuarón y Eugenio Caballero, así como de su familia, Guillermo del Toro presentó La Forma del Agua, en la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Se le hace justicia a Guillermo, que es uno de los grandísimos autores en el mundo, una de las personas con una visión única y que la ha defendido durante muchos años. O sea, Guillermo es un gran narrador, pero trasciende el cuentacuentos, es un narrador fílmico, es un poeta. Guillermo no solo como cine fantástico, sino como uno de los artistas más importantes que se ha dado al final del siglo XX, inicios del siglo XXI. El cineste mexicano fue reconocido con la develación de una placa y una butaca con su nombre en este encuentro fílmico michoacano. Bueno, es un momento vital para mí, es un momento importante, estar en Morelia es creo que una parte muy personal para el nacimiento de la película, para mí, y es volver al festival después de una ausencia de 11 años, cuando cumple sus 15 años, muy simbólico. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.